Otro deporte, Radamel Falcao García es un crack dentro y fuera de la cancha. Ayer hizo donaciones de implementos médicos a un hospital en territorio turco. Más deportes a continuación. Varios jugadores de Atlético Bucaramanga fueron notificados telefónicamente que tendrán vacaciones no remuneradas por el tema del coronavirus. Los futbolistas se reúnen de manera virtual para presentar una contrapropuesta. Guaymar Olivares, jugador de Atlético Bucaramanga en el 2003 y 2004, envió un mensaje para quedarse en casa. Nos quería invitar para que estuviéramos en nuestro hogar, con nuestras familias, creciendo espiritualmente y dándoles ese tiempo que tanto necesitaban nuestra familia y nuestro mundo. Yo sé que con la ayuda del Señor vamos a salir adelante, todo volverá a nuestro rumbo. Quedémonos en casa.